¡Hola Gémenis! Bienvenido a la lectura del mes de octubre para ti Bueno, decirte que si tienes algún ser querido o alma, llama, gemela, ex, la pareja, un hijo o alguien a quien quieras mucho, que quieras saber cómo le va a ir te invito a que veas el vídeo de su signo zodiacal bien sea signo solar, ascendente o lunar lo mismo para ti, si quieres perfilar un poco más la información te invito a que veas los vídeos de los cuales seas signo solar, ascendente o lunar ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver qué tal con Osho Zen las energías y las vibraciones para ti en el mes de octubre Vamos a ello, ya ves la temática de Halloween porque el 31 de octubre es Halloween el día 1 y 2 el día de los muertos en México Vamos a ello, vamos a ver Renacer y el creador Vas a querer reiniciar proyectos o reiniciar formas de vida o reiniciar formas de pensamiento Géminis Y además no es que lo vayas a iniciar es que lo vas a llevar a cabo al 100% con muchísimas cosas Hay como un renacer en ti que hace que todos tus proyectos o todo lo que quieras llevar a cabo pensamientos, formas de actuar, acciones en un plano muy general con muchísimas cosas o sea, es decir, estás en general que me explique bien estás en general con muchísimas cosas con ganas de avanzar en ellas muchos proyectos estás muy activo Géminis hay muchas cosas que quieres llevar a cabo las vas a empezar, las vas a emprender y este mes de octubre se te hace favorable porque energéticamente vas a estar con mucho ánimo con mucho valor y vas a estar con la paciencia suficiente para poder sortear los problemas iniciales que pudieses tener Energéticamente es como te veo Géminis veo que veo que muchas cosas que que tienes en tu mente las vas a empezar a desarrollar veamos a ver energéticamente energéticamente ya lo hemos visto veamos a ver un poquito en general con el tarot a ver que más sale específicamente Rey de copas y la luna vas a estar pensativo observador meditativo analítico pero con paciencia lo vas a estar viendo con paciencia vas a estar tratando estos temas con mucho temple con mucha mano izquierda bien vas a estar contemplativo contemplativa vas a estar paciente vas a estar observador observadora analítico analítica todo lo que estaba en tu mente por querer emprender en octubre lo inicias en octubre inicias todo lo que tú habías postergado o que te retenías para llevar a cabo pensamientos criterios acciones proyectos muchísimas de las cosas que tenías en mente por empezar en octubre se inician lo que sí que te invitan las cartas es a que tengas precaución de quedarte demasiado todavía en esa posición de observador no te quedes rezagado en la continuación de la observación no empieza a llevar a la acción todo lo que tienes en tu mente tan solo es eso tú ya vas con las ganas de emprender de llevar a cabo lo que tienes en mente pero en contrapartida tienes un poco el pensamiento de decir y si me quedo esperando un poco más y si observo un poco más no no las cartas te están invitando a que lo lleves a cabo ya has pensado mucho en ello ya has reflexionado mucho en ello ha llegado el momento en que comuniques lo que quieres hacer si esto implica a terceros ya que vas a tener la ayuda de ellos la comunicación con estos terceros si tiene que ver también con ellos va a ser una comunicación muy buena muy fluida te van a entender te van a comprender y te van a apoyar tan solo tienes que dejar de pensar para llevar a cabo la acción Géminis veamos a ver para los que tenéis trabajo como viene este mes de octubre el 4 de bastos celebración y el 5 de bastos lucha vais a tener que luchar por algo pero lo vais a conseguir estáis en una buena posición en vuestro puesto en vuestro puesto de trabajo es algo estable no es algo que pueda tener problemas o altibajos en este mes más bien tiende a ser un poco la monotonía un poco de seguir trabajando de la misma manera bien posicionado bien posicionada con una actitud proactiva no hay mucha diferencia del mes anterior para los que tenéis un trabajo estable para los que tenéis un trabajo que quizás dure un poco tiempo puede ser que se os alargue el contrato y que incluso intereseis a la empresa para que se queden con vosotros lo único que tenéis que tener cuidado de estar demasiado esquivos o demasiado distantes cuidado con tener una actitud un poco fría con los demás o de estar un poco aislado o aislada pero por lo demás perfecto es un mes en el que laboralmente triunfas laboralmente te mantienes estable y si no es estable vas a tener la grata sorpresa de que te comuniquen en pocos días que les interesa alargarte el contrato o hacerte fijo fija veamos a ver para los géminis que no tenéis trabajo el as de oros y el diez de oros implica una propuesta muy interesante que os va a aportar lo que necesitáis un trabajo que os aporte dinero un sueldo para vuestra casa y que os puede gustar os puede convencer y que sea a largo plazo muy pronto si es que no habéis hecho ya una entrevista se van a decidir por vosotros si hay otros candidatos si todavía no habéis hecho la entrevista tened precaución de ser demasiado esquivos con algunas respuestas no os mostréis cerrados mostraros más dinámicos a la hora de hablar no significa que estéis hablando por los codos no pero que haya cierta fluidez en la comunicación y lo tenéis solventado ¿de acuerdo? os van a elegir a vosotros a vosotras por la seguridad que tenéis que emanáis que va a ser algo que va a gustar mucho a la persona que os entreviste y va a hacer que se decida por vosotros por vosotras has estado con una actitud un poco negativista esta actitud déjala atrás sobre todo cuando vayas a hacer la entrevista o cuando vayas a empezar en el trabajo porque esa actitud negativista podría demostrar o darle a entender a los demás que no os convence el trabajo en cuanto es lo contrario si que os gusta os interesa y queréis ese puesto de trabajo ¿de acuerdo? tan solo eso para los que tenéis una empresa vamos a ver porque una empresa es tu trabajo pero siempre tienes que estar buscando ese trabajo bueno vais a tener que tomar decisiones en este mes de octubre pensadas con cabeza para que sea algo que se mantenga en el tiempo pero van a ser decisiones bien pensadas bien bien encabezadas y esas decisiones van a gustar a los demás si tenéis trabajadores si tenéis socios esas decisiones esas opiniones esos cambios van a gustar mucho tan solo tienes que llevarlo a cabo porque es algo que llevas pensando hace mucho tiempo Osho Zen ya lo decía son cosas que llevas pensando hace mucho tiempo pero que aún no has comunicado y tienes que comunicarlo ya para que se pueda tomar una decisión pero es favorable en este mes de octubre estarás más comunicativo comunicativa lo que llevará a que lo que has pensado se lleve a cabo y ayude a que tu empresa evolucione evolucione de una forma favorable y rápida pero ten cuidado con las prisas porque las prisas no son buenas lo que has pensado y quieres llevar a cabo hazlo pero paso a paso primero una cosa luego la otra y después la otra porque si correses demasiado si fueses demasiado rápido podrían ser cambios que en un inicio mal hechos no puedan llegar muy lejos lo único que te recomiendan las cartas el tarot es que lleves a cabo del pensamiento a la acción pero con un orden y con un con un criterio para que sean firmes y estables en el tiempo veamos a ver para los géminis que estáis estudiando el siete de bastos y el papa vais a estar un poco inquietos porque vais a pensar que no habéis llegado a la altura o que no estáis llegando a la altura de lo que se os demanda pero es una actitud o un pensamiento que deberíais empezar a dejar atrás porque no es así habéis trabajado habéis llevado a cabo lo que teníais que llevar a cabo para que fructifique tan solo es un pensamiento que tenéis en la mente que es un pensamiento derrotista estáis así no sé por qué porque bueno la parte buena es que sale que los estudios los estáis llevando bien con un orden con con una dinámica estáis al día de de las lecciones es como si no sé como si os auto exigierais muchísimo a vosotros mismos vosotras mismas llegáis a pensar que no estáis a la altura o que no estáis llegando a la altura que deberíais de tener mejores notas para estar por encima de alguien o de algo y conseguir una opinión positiva de alguien en cuanto no es necesario ese pensamiento esa negatividad ese pensamiento negativo tendríais que desecharlo porque no está siendo así estáis cumpliendo muy bien con lo que tenéis que cumplir lo que pasa que ahora mismo como no estáis viendo resultados que esos resultados se verán más adelante es lo que os mantiene con ese pensamiento con con esa dinámica de pensar que no llegáis a la altura para según quién o según qué porque aún no veis los resultados resultados que si veréis más adelante pero para que se den no tenéis que dejar que este pensamiento negativo os os venza estos resultados positivos los veréis pero más adelante y no os preocupéis por lo que puedan opinar o demandar los demás seguid trabajando como estáis trabajando y veréis como este pensamiento o esta forma de ver las cosas pronto en el mes de octubre lo solucionáis pero son resultados que no se ven de hoy para mañana se verán dentro de un tiempo tranquilizaos ¿de acuerdo? es como si os autoexigierais mucho y estáis deseando ver resultados ya tenéis que tener un poco más de paciencia y si hay alguien que os está demandando mucho cuidado con esa persona que os pueda estar enviando esa negatividad corta de esa negatividad de ese tercero de ese ajeno que esté diciendo que no os aplicáis a la vista están las notas el esfuerzo que ha habido no permitáis que vuestra autoexigencia o un tercero os mine las ganas de continuar ¿de acuerdo? bien vamos a ver para los féminis que tienen pareja a ver qué tal ya vamos al amor que eso interesa mucho bien el caballo de espadas y el 10 de bastos vais a estar así así con la pareja vais a estar un poco tensos tensas lo que no quiere decir que la relación se termine la relación no se va a terminar lo que sucede que es que hay un poco de tibantez en la relación una tibantez que viene de algunas cosas pasadas pero que con vuestro temple con una conversación agradable con un buen feedback se soluciona tenéis que tener cuidado de que no continúe esas tiranteces y tened cuidado de estar siendo quizás injustos al no querer conversar el tarot os aconseja que para evitar ese tira y afloja con la relación evitéis evitéis el pensar pues ahora no voy a hablar porque no quiero esa actitud de ahora no hablo porque no quiero tenéis que eliminarla porque no os va a ayudar para nada os va a hacer ver injustos y poco comunicativos puede traer más problemas si esta actitud la elimináis y adoptáis la actitud de dialogador con un buen feedback conseguiréis que la relación vuelva a estar como debía estar una relación estable duradera tranquila y con los parámetros que tiene que tener una relación con una buena comunicación una comunicación fluida pero venís de haber estado en un bache de haber estado unos días muy tensos soltad esa actitud por vuestra parte para que la relación vuelva a estar tranquila y relajada lo que no quiere decir con esto que le tengáis que dar la razón de todo a vuestra pareja si en algo no la tiene no pero para solucionar esas diferencias lo que es menos recomendable es no querer comunicaros con él o con ella porque es injusto no hablarle porque piense de otra forma abrid un poquito más la mente en ese sentido y para que vuestra pareja sepa que es lo que molesta lo que no molesta y también os pueda comunicar que es lo que a vuestra pareja le molesta también tenéis que darle la opción de que pueda contaros que es lo que le molesta de acuerdo cuidado con cerraros en banda y no querer comunicaros tener un poquito más de esfuerzo esforzaros un poco más en ese diálogo para conversar para hablar el tarot me dice que tenéis que animaros a vosotros mismos a ser más dialogantes desde el diálogo si hay algo que no os gusta de de vuestra pareja o que haya hecho algo vuestra pareja se lo comunicáis lo habláis lo solucionáis y de la misma forma viceversa si hay algo que a vuestra pareja no le guste tendrá la opción de poder decirlo y vosotros tendréis la opción de poder mejorarlo tan solo es cuestión de relajar un poco esa tensión de decir pues ahora no hablo no es eliminarlo pensad lo contrario voy a hablarlo desde la tranquilidad y veréis que muy pronto muy pronto en esa misma conversación se suavizan las cosas muy bien Géminis vamos para ti que no tienes pareja a ver que tal como viene el mes de octubre para ti como se te plantea el amor para ti que estás soltero soltera seis de espadas y el ocho de copas estáis que rehuís rehuís de alguien o de algo bien veo que estáis rehuiendo de un ex o una ex que no os gusta nada no os interesa nada ya es algo del pasado le cerrasteis la puerta pero vuelve y no os gusta nada os hace pensar os hace dudar os hace meditar estaría bien que volviera estaría bien que no volviera debería hacerlo no debería hacerlo yo pensé en cerrar ya la puerta porque salí de la relación muy escarmentado muy escarmentada es algo que yo he querido dejar atrás que he querido cambiar quiero cambiar pero no puedo porque esta persona de una forma u otra siempre aparece de nuevo en mi vida vais a estar así en esta dinámica en el mes de octubre la parte buena es que os lo toméis con calma os lo toméis con tranquilidad os lo toméis con relajación porque las cosas pensadas con prisas no os puede traer nada bueno vais a tener que trabajar este pensamiento vais a tener que trabajar este cambio vais a tener que pensar que queréis hacer realmente pero esa decisión la vais a tener que tomar en este mes de octubre en este mes de octubre vais a empezar a plantearos seriamente si queréis que ese ex o esa ex siga en vuestra vida o no y en este mes tomáis la determinación para ello vais a decidir algo con respecto a vuestro ex vuestra ex y es algo que vais a llevar a cabo ahora bien el que queráis volver o no depende de lo cansado que estéis de esa persona depende de el cambio que queráis pero yo veo más bien que le dais puerta a este ex a esta ex porque queréis cambiar no queréis continuar con ese agobio y pensáis que si le dais una oportunidad vais a seguir en las mismas y vosotros lo que queréis es ya una paz y una tranquilidad en vuestra vida Géminis veo que tu ex es alguien que ha ido yendo y viniendo durante mucho tiempo y tú ya estás cansado de que juegue contigo y es algo que ya quieres llevar a cabo y es algo que ya quieres zanjar vas a querer tomar la decisión de zanjar este asunto bien sea para darle una oportunidad o bien sea para darle un adiós y que no vuelva nunca más a tu vida pero veo más bien que es un decir hasta aquí hemos llegado emprendo mi camino y el camino que he tomado la decisión que he tomado de emprender ese camino lo voy a llevar a la acción guste o no le pese a quien le pese pero veo que es más bien un no para este ex lejos de tener que emprender una soltería y conocer a alguien nuevo en este mes de octubre veo que tenéis más bien la tarea de superar a un ex y zanjar ya ese asunto de una vez con esa persona del pasado bien vamos a ver Osho Zen si os fijáis la energía la vibración lo que dice Osho Zen se generan muchos ámbitos de vuestra vida tanto en detalles generales como en trabajo dinámica social en estudios incluso cosas que tenéis en mente que todavía no habéis llevado a cabo en este mes de octubre vais a llevarlas a la acción y en muchos sentidos y así está saliendo en la lectura tanto para los que tenéis pareja como para los que no para los que tenéis trabajo estudio empresa es curioso vamos a ver Feminis el factor sorpresa para ti en el mes de octubre que es lo que te viene por sorpresa que no es que te lo diga del todo simplemente te da pistas luego tienes que estar observador para saber y para ver por eso me gusta hacer el factor sorpresa veamos a ver soy Kali morir para renacer esta carta ahora y esta también la del milagro estas dos cartas me han estado saliendo en muchísimos signos en muchos signos me ha salido soy Kali morir para renacer y ángel de la alquimia milagro y a ti te salen estas dos y mar tempestuoso calma en la tempestad es como una dinámica en este mes de octubre es como una energía universal que es general para todos que afecta prácticamente a todos el morir para renacer es como si viniera ahora energías cósmicas que van a hacer que para todos haya un cambio grande pero que lo vamos a notar más de una forma individual cada individuo en su vida en como se está llevando a cabo su vida como está desarrollando su vida son cambios individuales de una forma muy diferente para todos y cada uno de nosotros pero es la dinámica general que hay en este mes de octubre para todos es impresionante y el tema de que sucedan cosas que no esperabas que fueran a suceder y sin embargo así va a ser en este mes de octubre y en tu caso en tu caso Géminis va a ser en un momento en el que menos esperes incluso entonces el factor sorpresa te cuento esto porque es que me ha salido en muchos signos si vas y miras otros vídeos de otros signos verás que es que me ha salido esta carta o esta en pocos signos ha habido que no me salga ninguna de estas dos y mira que tu signo es el penúltimo que estoy grabando y estoy asombrada bien prosigo para ti el factor sorpresa del mes de octubre es que algo que no que no esperas algo que crees que no va a suceder algo que tu habías esperado y creías que ya no iba a llegar llega y llega en el momento que menos lo esperes probablemente en el momento más inoportuno probablemente en el momento en que tu creas que no puede suceder nada que estés pensando en otras cosas que estés con la mente en otro lugar que estés incluso con el estrés del día a día de tengo que ir a trabajar tengo que ir a comprar tengo que hacer mis tareas diarias en ese momento de movimiento de obligaciones diarias será cuando se produzca este hecho que creías que ya no iba a suceder y así va a ser y es un hecho que a ti te va a hacer cambiar muchos aspectos de tu vida y además también estos aspectos que van a cambiar de tu vida van a producir en un inicio cuando esto se dé van a producir en ti en un inicio un cierto nerviosismo un cierto estrés de decir de acuerdo es lo que yo quería pero no lo esperaba todo esto me está cambiando muy grande me está cambiando muchas muchas muchos aspectos de mi vida no sé cómo llevarlo a cabo todo esto se me está haciendo una bola pero bienvenido sea porque es algo que necesitabas es algo que requería que estuviera ahí se ha hecho esperar esto ha ido a llegar justo cuando ya no lo esperabas justo cuando tú también has hecho un cambio energético de decir tengo que pasarlo de la mente proyectarlo a realidad esa movilidad de energía en ti también produce que llegue lo que habías pedido y hasta ahora no estaba llegando porque quizás estuviera también retenido por tu energía pero en este mes de octubre Géminis para ti ocurre algo que no esperabas y que bueno te va a producir cierta inquietud pero te va a dar ese cambio que tú necesitabas ese empuje para acabar de cambiar todo lo que necesitabas cambiar en tu vida pero es algo que te va a impactar te va a abrumar veamos a ver una carta de consejo del oráculo de los cristales y ángeles para ti en este mes de octubre Rodocrisita sea amable contigo mismo has pasado por muchas cosas y necesitas tiempo para sanar y recuperarte cuando empieces a tener esos momentos de estrés con un nivel de agobio bastante elevado toma aire respira tómatelo con calma si ves que en un momento dado vas a estallar respira hondo retírate y busca un lugar en el que tú puedas tranquilizarte porque ese avance energético que tú vas a hacer que estás haciendo que estás llevando a cabo te va a producir situaciones en las que haya una tensión es normal cuando mueves energías para avanzar aunque sea positivo al mover las energías para avanzar produce que hayan estallidos de situaciones que vienen todas juntas y no sabes qué atender primero cuando esto te suceda respira hondo y tómatelo con calma y tómatelo con tranquilidad ¿de acuerdo? y también cuando te venga este factor sorpresa algo que ya habías abandonado la idea de que fuese a ser así resulta ser que sí va a ser así en el momento menos esperado en el momento en el que tú estés incluso en un nivel de estrés un poco elevado pero acéptalo respira hondo el consejo de esta carta respira hondo porque te conviene te viene bien lo que pasa que te va a venir muy de golpe y te vas a sentir muy agobiado muy agobiada cuando te sientas agobiado agobiada retírate respira y tómate un momento de calma bien Géminis esta ha sido tu lectura del mes de octubre gracias por estar aquí y nos vemos oímos en la lectura del mes de noviembre un gran abrazo y nos vemos